Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pepa Tavero y en este vídeo te voy a enseñar cómo cuidar los zapatos de piel vuelta y de antefino. Es una piel muy porosa que se mancha mucho. Además del roce, le salen brillos y manchas que le dan un aspecto viejo y descuidado. Te voy a enseñar cómo limpiarlos, cómo impermeabilizarlos para protegerlos contra las manchas y un truco para eliminar los malos olores. Aquí tengo dos pares de botas bastante sucias que voy a limpiar. Las marrones de la izquierda son de piel vuelta y las de la derecha son de antefino. Voy a limpiarlas a fondo porque las quiero guardar para la próxima temporada. En las imágenes ves que tienen una gran cantidad de suciedad, roces y algunas manchas. Voy a utilizar lo siguiente. Un recipiente para agua. Papel de cocina. Un producto específico para proteger e impermeabilizar este tipo de piel. Bicarbonato de sodio. Jabón neutro de lavar los platos. Yo utilizo este porque es el que tengo en casa, pero te sirve cualquiera. Agua fría. Un cepillo suave. Un estropajo de fibra verde. Unos trapos de algodón. Un cepillo de nylon de dureza media y unos guantes de goma para proteger las manos. Voy a limpiar primero las botas marrones. Aquí ves todas las manchas que tienen. Algunas están bastante incrustadas. Lo primero es quitar los cordones. Abro bien la lengüeta de la bota y utilizo el cepillo de nylon para cepillar a fondo. Hay que eliminar el polvo y la suciedad acumulados en los pliegues. Cepillo bien toda la bota para eliminar el polvo, el barro y la suciedad exterior. Tras el cepillado ya hay diferencia. Solo quedan las manchas incrustadas en la piel. Las voy a limpiar ahora. Pongo litro y medio de agua y le añado una pequeña cantidad del jabón de platos. Introduzco el estropajo verde en el agua jabonosa. Escurro un poco la esponja y froto con la parte verde toda la superficie de la bota. Insisto sobre todo en los lugares más sucios. Si el calzado que quieres limpiar solo tiene una mancha puntual, debes cepillar y mojar el zapato por completo para que no queden cercos. Mi consejo es que cepilles y mojes ambos zapatos por si hubiera un mínimo cambio de la tonalidad. Limpio también el lateral de la suela. Este tipo de cordones quedan perfectos pasando el estropajo un par de veces a todo lo largo. El jabón se aclara con agua limpia y un trapo de algodón. Hay que hacerlo hasta que el trapo salga limpio y sin espuma, cambiando el agua cuando haga falta. Aclaro también los cordones. Para limpiarla por dentro hay que sacar la plantilla. Froto todo el interior con un paño húmedo limpio. Debe estar bien escurrido para no mojarla demasiado por dentro. La plantilla limpia la limpio igual. Hago lo mismo con la otra bota. Primero un buen cepillado, seguido del estropajo verde con jabón y por último el aclarado con el paño de algodón y la limpieza interior. Ahora voy a limpiar las botas de antefino. Quito los cordones. Después de un buen cepillado ya se aprecia el cambio. Froto con el estropajo verde muy escurrido del agua jabonosa. La piel de antefino es mejor no mojarla demasiado. Los bordes de estas suelas están muy sucios, así que hay que frotar bien. Aclaro el jabón con agua limpia y un trapo eliminando al máximo el agua de la piel. Por dentro se limpian igual que las otras. Aquí están los dos pares de botas una vez limpios. El sol directo estropea la piel y los colores, así que hay que ponerlos a secar a la sombra. Si están muy mojadas por dentro, haz bolas con el papel de cocina y rellena las botas para que absorba la humedad. Ya están completamente secas y aunque todavía no hemos terminado la diferencia es muy visible. Las manchas han desaparecido y la piel está perfecta. Ahora hay que proteger la piel aplicando el spray permeabilizante. También ayuda a revivar los colores. Lo hay de varias marcas en cualquier supermercado o zapatería. En la descripción del vídeo te dejo enlace a un producto de este tipo para que lo veas. Hay que agitar bien el envase y polverizar toda la piel de forma generosa para que quede bien impregnada. Las botas de antes se protegen del mismo modo. Una vez seco el producto impermeabilizante, peino la piel con el cepillo más suave. Cepillo con suavidad para que la piel quede uniforme. Hago lo mismo con las botas de antefino. Como ves, han quedado impecables y solo nos falta el paso final. Pongo una cucharada de bicarbonato en una bolsita fina que introduzco dentro de cada bota, sobre las plantillas limpias y secas. El bicarbonato eliminará cualquier olor que tenga alcanzado por dentro, de modo que ya están las botas perfectamente limpias y listas para guardar. Y esto es todo. Dale a me gusta al vídeo, compártelo y suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos. Pásate por mi blog pepatavero.com donde tienes otros muchos consejos. Nos vemos en mi próximo vídeo. Adiós.